Para ti hoy, tú sabes que tu peor enemigo es tu mente, no sólo porque conoce muy bien tus debilidades, sino porque es él quien las crea. ¡Qué tremendo es el cerebro! Está macro con todo lo que tenemos aquí. Si yo te digo, no pienses en un perro, ya lo hiciste. Y si te digo, pon tu mente en blanco, bueno, ese blanco se convierte en una pantalla inmediatamente donde vas a proyectar todo lo que te dé la gana. Así de tremendo es. Pero hay un aparato de cine de 35 milímetros que se llama Moviola, que es donde se editan las películas. Ahí se corta lo que uno no quiere y se deja lo que uno quiere. Hazlo. Y es que tú eres el protagonista, la estrella principal de tu propia película, el guionista y el director. Y además el editor. Gózala. Concluyo. Aquí adentro está tu propia sala de cine, con tu propio proyector y tu propia película. Con los actores que te dé la gana. Quita y pon lo que quieras. ¡Bum! 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 Gracias.